Música Lo que nosotros ofrecemos son trabajadores y trabajadoras que tienen formación para desempeñar su puesto de trabajo. Para estar perdiendo el tiempo, mejor vamos a integrarnos, a hacer cursos y a formarnos mejor. Para cuando vamos a una entrevista de trabajo, tenemos cualidades. En la situación actual en la que estamos de crisis, el autoempleo es una salida. No solo para que te dé una estabilidad laboral, sino también a aquellas personas que ven un hueco de mercado hay que aprovecharlo. Estar en crisis no significa no puedo lanzarme al autoempleo. Música Tengo un año desempleada, me ha costado mucho y pues nada, me proyecté ahorita para montar algún pequeño micro negocio. Ya viene de Venezuela en cuestión de pastelerías dulces y salados, típicos venezolanos. Música Lo que se persigue con este proyecto es facilitar el acceso al mercado de trabajo a jóvenes entre 18 y 30 años que están en situación de desempleo actualmente, que tengan también baja cualificación y apenas formación y escasa o nula experiencia laboral, porque en el actual contexto económico se sitúan cerca de la exclusión social. Música Siempre mi vocación ha sido de camarero y bueno, la verdad eso es lo que pretendo. Cada día pues estoy repartiendo currículos por todo Madrid y tratando de buscar algo. Y bueno, de momento no he encontrado, pero hay que seguir buscando porque dicen el que busca encuentra y eso es lo que hago. Y bueno, de momento no he encontrado, pero hay que seguir buscando.